Hola a todos, en el vídeo de esta semana vamos a FestiBike. Así que si nos queréis acompañar para ver qué es lo que hay dentro, venid con nosotros. FestiBike 2022 se celebró del 9 al 11 de septiembre en el municipio madrileño de Las Rozas. Esta feria fue un punto de encuentro de la industria y comunidad ciclista y contó, por una parte, con actividades destinadas al gran público y, por otra, con la presencia de grandes empresas del sector. A partir del confinamiento, la bicicleta ha ganado peso como medio de transporte, como actividad de ocio y en su uso deportivo. Esto se ha traducido en un mayor número de ventas, haciendo que la demanda supere a la oferta. El mayor incremento se produjo en bicicletas eléctricas, rompiendo la barrera de las 200.000 unidades vendidas. Estas cifras no hacen más que certificar el auge que está viviendo la movilidad eléctrica. Entre las marcas punteras que exhibieron sus bicicletas eléctricas se encuentra Norauto. Esta empresa ha dirigido su actividad en los últimos años hacia la movilidad eléctrica y expuso tanto bicicletas tradicionales como bicicletas y patinetes eléctricos. Y en este vídeo podemos observar cómo cambian la batería de una de sus bicicletas eléctricas. Otra empresa a tener en cuenta es Osby Bikes. Fundada por Caricia Mondragón, Osby se dedica a la fabricación de bicicletas eléctricas plegables y ultraligeras. Para ello cuenta con las baterías de HD y Battery en sus vehículos. Buenas tardes a todos, soy Caricia Mondragón, CEO de Osby Bikes. Estamos aquí presentando nuestro nuevo monotipo, ya Osby Bikes, que como veis es un nuevo modelo eléctrico con la batería integrada gracias a HD y Battery, que nos van a ayudar y la van a colocar en esta parte. Bueno, estamos muy contentos de poder compartirla con todos vosotros. Y nada, os animamos a que visitéis nuestra web, nos conozcáis un poquito más y dentro de poco la tendréis ya en el mercado. Por último, en FestiBike también pudimos visitar algunas de las principales marcas de equipamiento ciclista. La feria ofreció un completo programa de actividades y competiciones de gran nivel dirigidos a todos los perfiles ciclistas y usuarios de la bicicleta. FestiBike sirvió como punto de encuentro para toda la comunidad ciclista. Bueno chicos, pues nada, ya estamos otra vez de vuelta en la oficina. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. seguidnos en nuestras redes sociales, comentad y suscribíos si queréis darnos alguna sugerencia. Y nada, nos vemos la semana que viene.